En estas vacaciones de invierno queremos invitar a todos los sanrafaelinos a acompañar a los hacedores culturales de acá de San Rafael que están generando propuestas en forma independiente en distintos espacios. Para eso es importante que nos incluyamos en la variada actividad artística a través de las redes sociales, lo que está sucediendo en el Centro Argentino, la Biblioteca Mariano Moreno, lo que está sucediendo en la Casa en el Aire, en el Espacio Sin Fin, distintos espacios independientes que están trabajando sin pausa durante todo el año y es importante para nosotros el poder difundir las actividades de estos artistas, como también de las propuestas que vienen de afuera que suelen aterrizar en el Teatro Roma. Hemos tenido muchísima en los últimos días, desde Piñón Fijo hasta la obra de Mariano Martínez que vinieron a San Rafael con muchísimo público, vinieron los Midachi, ahora acaba de pasar Hernán Piquín, viene Baglietto Vitale, grandes artistas, grandes propuestas teatrales o musicales que van llegando a San Rafael. No te va a gustar, viene en muy poquito tiempo y la verdad que estamos muy orgullosos de que en nuestro teatro nuevamente sucedan grandes espectáculos y que la Plaza San Rafael sea una plaza que los productores teatrales y musicales vuelven a tener en cuenta. Es un trabajo muy arduo que se está haciendo desde aquellas propuestas de temporada de verano que hemos realizado en el teatro. Y a nosotros nos enorgullece mucho presentar que el día 3 de agosto va a estar en San Rafael el Teatro Nacional Cervantes con una obra que se llama S5M que son cinco obras de Shakespeare que están de alguna manera mezcladas y que producen una propuesta inigualable por la crítica. Así que están todos invitados a poder presenciar esta propuesta. Es el Teatro Mayor, el Teatro Nacional Cervantes que va a estar en San Rafael. Es un esfuerzo muy grande el que se hace en conjunto entre el Teatro Cervantes y el municipio de San Rafael para poder tenerlo acá. Acá las entradas son con un valor muy simbólico, desde 200 a 100 pesos y para los jubilados y estudiantes hay una promoción de dos por uno. La idea es que nadie se quede sin la posibilidad de ver al Teatro Nacional Cervantes acá en San Rafael. Repito, 3 de agosto a las 20, 30 horas. Las entradas están disponibles en el teatro.